Se están abriendo las oportunidades, se están construyendo los puentes. Me dio mucho gusto ver a Héctor con el gobernador, me parece que es una buena oportunidad de irse acercando. Nosotros, nuestra intención es que estas reuniones sean institucionales, que podamos presentar nuestra agenda, podamos conocer también sus proyectos y ver en qué podemos caminar juntos. Por eso, yo creo que se va a dar. Entiendo que está llegando y que no es tan fácil ahorita acomodarse del dado como se dio el nombramiento y todo, pero espero que muy pronto podamos pensar bien y creo que se va.